Música Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos venerando a nuestra Reina del Cielo, a esa Inmaculada Concepción, a ella que fue concebida sin pecado original. Vamos todos a disponernos y a venerarlas como ella se merece. Vamos a decir todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa, desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo, que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido Madre de Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorando vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé, que yo tampoco quiero dejaros a vos. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción y alcanzarme principalmente a todos los que estamos haciendo esta novena y te veneramos como nuestra Reina del Cielo estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, danme la gracia particular que os pido en esta novena. Pidiéndote, Virgencita bendita, que por ese pecado, que por esa inmaculada concepción, tú nos libres de todo pecado, nos des la salud mundial a todos los enfermos, a todas las personas deprimidas. Tú consueles esos corazones, cubras y protejas con tu velo maternal a todos los sacerdotes, al Papa, a los obispos, a las religiosas. Cúbrenos a toda Venezuela, al mundo entero y a todos nosotros que te veneramos, Virgen hermosa y bondadosa. Amén. Que así sea. Segundo día, Oh Santísimo Hijo de María, Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María de todo pecado mortal en toda su vida, y a nosotros nos das gracia para evitarlo y el sacramento de la confesión para remediarlo, así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la gracia de no cometer nunca pecado mortal y si incurrimos en tan terrible desgracia, la de salir de él cuanto antes por medio de una buena confesión, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen, preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo, la libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión, llegar a ti limpios de pecado, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Virgen Santa e Inmaculada, a ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor, eres toda belleza María, en ti no hay mancha de pecado, renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que en nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad que en nuestra vida se refleja el resplendor del Evangelio, ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos ordejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana, haz que nunca perdamos el rumbo de este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría, eres toda belleza María, escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad, a toda Venezuela y al mundo entero. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Quedan con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Amén. Amén.